Te siento en esta habitación Teniendo tu respiración Te siento en esta habitación Solo de ti me acerco lentamente con mi mano Sabiendo pensar en nuestra respuesta Hoy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarte a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis ojos Y he sentido que te tengo Un poco más Aprovecho y me cuero Envejándote en mi pelo Insiguiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede lograr Pídeme 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 Tiempo 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 mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, 90 minutos no puedes traer el amor, pídeme más, aprovecho y me cuervo, enredándote mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar, 90 minutos no puedes traer el amor, pídeme más.